¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos a este nuevo video. Hoy es para hacer videos sobre un tag que está circulando en YouTube. Y es, se llama 50 cosas sobre mí. Entonces, de hecho, no son todos los que es mi vida, sino 50 cosas que yo considero que las personas que no me conocen entonces van a encontrar muchas cosas nuevas aquí. Hasta las que me conocen van a encontrar algunas cosas que de pronto no sabían de mí. Y sorpresas, cada persona tiene sus cositas que no las sabemos. Entonces, aquí tengo, voy a estar mirando mi papel porque son 50 y de hecho no me las puedo, no puedo recordar todas aquí. Claro, no fueron parte de mi vida, pero las tengo aquí en este papelito, ¿ok? Entonces, empezamos. Y, por favor, les voy a pedir un favor. Si me ven los dientes rojos, avísenme, ¿ok? Me avisan, me dan un toc, toc, toc en la camarita, entonces yo me los limpio, porque este labial nunca termina de secar. Ok, es hermosa, pero nunca termina de secar. No se olviden, avísenme, no me dejen andar como bob ahí con los dientes rojos. Ok, número uno, nací en Piura, Perú. Dos, soy la menor de cuatro hermanos. Tres, mi segundo nombre o middle name es Fabiola, pero nunca lo usé ni lo uso. Cuatro, mido un metro sesenta y tres o cinco, cuatro aquí en Estados Unidos. Cinco, cuatro, cinco pies, cuatro pulgadas. Estoy en el borde de Petit. Justo hasta cinco, cuatro se considera Petit o algunas consideran del cinco, cuatro para arriba, ya no Petit. Estoy en el borde. Cinco, creciendo en Perú probé casi todos los deportes habidos y por haber, pero no hice ninguno en serio. Seis, cuando trabajaba en Lima, mi oficina organizó un campeonato de bólico. Y fui parte, formé parte de mi división y era la armadora, porque era la más pequeña y entonces era la armadora. Pero fue una faceta que yo nunca había explotado en mi vida. Y me encantó. Siete, era una niña de la calle. No lo tomen a mal. No de libros, no, no mucho de televisión, sino que jugaba todos los días afuera de la casa con chicos y chicas de mi barrio. Siempre estaba en la casa y yo tenía que escuchar nomás, Karina, almuerzo, Karina, hora de la cena, Karina, es hora de entrar. Porque yo podía vivir afuera en la calle jugando. Número ocho, a los doce años, mis compañeras de clase ya pensaban en muchachos, en dating y en ponerse bonitas. Y yo seguía jugando con Barbies y Kens. Kens, por supuesto. Número nueve, terminé la secundaria, prepa, high school, como le llamen, a los quince años. Tenía quince años. Como yo salté un año. No, me adelantaron un año. Diez, ingresé a la universidad en el tercer puesto de la especialidad a la que ingresé, que era información, pero no lo terminé. Salí de esto y estudié ciencias publicitarias y marketing en lugar de esto. Y después me fui a Lima, la capital, a estudiar Executive Bilingual Assistant. Once, amaba el inglés y lo estudié toda mi vida. Desde que recuerdo, desde que era una niña, papi nos puso en lecciones de inglés, clases de inglés y estudié toda mi vida en inglés. Y me sirvió el medio. Número doce, participé en un concurso de belleza y lo gané. Tranquila, tranquila. Fue algo chiquito. En mi instituto de inglés, donde estudiaba, les dieron un concurso de belleza y gané. Chiquito, pero gané. Gua, gua, dijo la pirana. Trece, dejé la casa de mis padres a los 21 años para irme a la capital, Lima, la capital de mi país, a estudiar y luego a trabajar. Catorce, tuve mi primer enamorado a los 14 años. Catorce, no dejen que mi hijo o mi hija les escuche, ¿ok? Quince, mis mejores amigas son una mezcla de las primeras amigas que hice en el colegio, las primeras amigas de cuando me puse a vivir sola, las primeras amigas mamás de los colegios donde han estudiado mis hijos. Entonces, es una mezcla de estos tres grupos, son mis mejores amigas las que guardo aquí en mi corazón. Y mi mejor amiga también de la primera amiga que hice aquí en Estados Unidos, como mi hermana. Después, número dieciséis, un distintivo positivo de mi personalidad es que soy sumamente fiel. Diecisiete, un distintivo negativo de mi personalidad es que soy sumamente terca. Pa, pa, terca. Dieciocho, crecí con mascotas toda mi vida. De todo tuve perros, gatos, tortugas, monos, loros, you name it. Pero y ahora, no tengo ninguna mascota. Desde que salí de casa de mis papás, no tuve ninguna mascota. Diecinueve, amo el otoño y el invierno. Veinte, me encantan las ciudades grandes y cosmopolitas. Me fascina. Pero vivo en un pueblo pequeño y no tan multicultural como una ciudad grande que estás expuesta a distintos tipos de nacionalidades, razas, idiosincrasias, ideologías. Extraño eso. Veintiuno, soy introvertida y me cuesta empezar una conversación. Pero cuando la empiezo y me siento como, ah, good luck, suerte, no hay quien me caiga. Veintidós, odio hablar por teléfono. Veinticuatro, prefiero textear porque no soy gran comunicadora en el small talk. No sé cómo hacer unas conversaciones chiquitas de cosas triviales, sino que me envuelvo en una conversación larga. Entonces, no me gusta hablar por teléfono, pero textear es mi vida. Veintitrés, amo el silencio, los días lluviosos y un buen show en la TV. Veinticuatro, nunca repito películas o libros, por más que me hayan gustado, odio repetir. Veinticinco, hice todo lo que quise en mi vida de soltera. Visité los sitios que hasta no debí visitar. Bebí hasta lo que no debí beber. Me arriesgué y no sé cómo sigo viva con un ángel guardián muy grande. Pero nunca, nunca probé una droga. Bueno, ustedes saben que hay drogas legalizadas, como el alcohol, el cigarrillo. Fumé en algunas ocasiones cuando era más joven, pero nunca nada en serio. Bebo hasta ahora una copa socialmente, pero nunca nada en serio así, problemático. Veintiséis, me ilusioné y enamoré muchas veces. Pero nunca amé a nadie hasta que conocí a mi esposo, con seguridad. Veintisiete, soy alérgica a todo y a la madre de eso. Todo. Veintiocho, lo que más detesto es la pretensión y la hipocresía. Veintinueve, lo que más valoro es la lealtad y la cualidad de dejarte ser tú misma sin expectativas. Cuando tú puedes ser tú misma delante de una persona o con una persona con la que sueles compartir momentos, es un regalo de Dios. Tendrías que pretender lo que hoy. Eso fue veintinueve. Treinta, mi fan número uno es mi esposo. Más que mis hijos. Algún día ojalá que sea de mis hijos también. Treinta y uno, mi talento es hacer sentir a la gente cómoda y hacerla reír. Treinta y dos, me encanta correr con mi música. Es mi pasión. Treinta y tres, si pudiera, me pasaría más tiempo en mi cama viendo TV o videos en YouTube. Si por mí fuera, pero no se puede. Treinta y cuatro, si no tuviera hijos, me la pasaría comiendo galletas con queso, desayuno, almuerzo y cena. No cocinaría, cocino por ellos. Treinta y cinco, mi manera de engreírme y sentirme bien es cambiarme como si fuera a salir y ponerme matillaje. Así no lo vaya a ser. Como hoy. Treinta y seis, mi poste favorito es anything chocolate. Cualquier cosa que tenga chocolate. Treinta y siete, mi comida favorita es el sushi. Pero cambia constantemente. Ahorita, ahorita es el sushi. En general, si tuviera que decir una comida de cierto país, la peruana. Pero si es un platillo en específico, ahorita es el sushi, pero suele cambiar. Treinta y ocho, algo que hago todos los días de mi vida es decirle a mi familia te amo. Ponerme bloqueador, aparte de la limpieza básica. Entonces, le digo a mi familia todos los días que lo amo y me pongo bloqueador 365, 24, 7. Treinta y nueve, mi mejor creación son mis hijos. Son perfectos porque son la mezcla de mami y de papi. Perseverantes, fuertes, analíticos, muy analíticos. Cuarenta y nueve, si pudiera tener una mascota, escogería un perro grande que pueda salir a correr conmigo. Hacer millas. Pero no se va a dar. Cuarenta y uno, mi defecto más grande es procrastinate, que es dejar todo para más tarde. Mañana lo puedo hacer, al final día lo puedo hacer. ¿Cuándo es que lo tengo que entregar? El 26 de junio. El 25 lo puedo terminar. Procrastinate. Posponer. Cuarenta y dos, mi virtud más grande es que soy bien humilde. Bueno, bueno, que soy sencilla. Nunca escucharás pretensiones de mí. Cuarenta y tres, mi persona favorita es mi esposo. Cuarenta y cuatro, mi amor más grande son mis hijos. Cuarenta y cinco, tengo una familia súper unida, honesta y con unos valores de vida muy rectos. Gracias a mami, a papi, eso es algo que me llena de orgullo. Cuarenta y seis, no tengo problema en decir que no. Cuando era más joven, sí, me hacía paltas, pero ahora no tengo problema en decir que no. Si no me provoca, si no quiero, si no lo siento bien. Cuarenta y siete, tengo más de perfecto, de 20. Se me enreda la lengua también, es una de mis verdades. Cuarenta y siete, tengo más de 20 perfumes de muso. Cuarenta y ocho, mi debilidad son las... Chichín, chichín, compras. Cuarenta y nueve, no tengo talento para hacer manualidades, ni cosas para mantener la casa. No de decoración de la casa, no de pintura, no de arreglos, no de cambiar un foco, no de hacer cosas por la casa cuando algo se me logra, ni manualidades. Número cincuenta, conocí a mi esposo por internet. Ajá, y eso son cincuenta cosas sobre mí. ¿Ya me conoces un poquito más? No olvides regalarme un like si te gustó este video. Si te gusta este tag, síguelo, síguelo y taggeame para poder leerlo y aprender la una de la otra. Les quiero mucho, cuídense y no olviden suscribirse. Adiós. Adiós. Adiós.